Hola chicos, ¿cómo están? Yo contento por grabarles un nuevo video, el dibujo que hoy es de las cigüeñas, haré a la bebita de cabello rosado, quien no conoce la leyenda de las cigüeñas que entregan a los bebés. Las cigüeñas eran las encargadas de llevar a los bebés a los afortunados padres, pero con los tiempos modernos parece que esto ya se ha acabado. Las cigüeñas ahora se encargan de ser mensajeras en una empresa de paquetes mundial por internet, llamada cornstone.com.junior. Una de las cigüeñas de la compañía y uno de los mejores mensajeros está a punto de promocionarse, cuando accidentalmente activa la máquina de hacer bebés. Con sorpresa y mucho nervio la cigüeña ve como nace una pequeña y adorable niña ilegal. Desesperado, Junior tendrá que buscar una manera de entregar al bebé humano antes de que se den cuenta que ha cometido un error y no pueda seguir su gran vida como mensajero. Esta película de animación ha sido producida por Warner Brothers, responsable de éxitos infantiles como la lego película o Happy Feet, ahora solo queda ver que tan buena es la película. Espero que estos datos te hayan gustado o te hayan parecido interesantes, sin más que decir, a seguir dibujando. ¡Gracias! 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 Chicos, ya no es la alcaldía de muertos, así que todo el mes de octubre estaré haciendo sus dibujos de fantasmas, monstruos o cualquier espantosidad que se les ocurra. Pero no me puedo ir sin antes recordarles que, si les gustó den manita arriba y compartan con sus amigos. Si quieren más videos como este, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse y tener una mañana, tarde o noche, llena de color. ¡Hasta luego!